Hola a todos, hoy os traigo un nuevo juego. En esta ocasión os voy a hablar del Mice & Mystic, de ratones y magia. Es un juego editado en España por ediciones más que OCA y la verdad es que me ha entusiasmado. Es un juego que cuando lo vi en la tienda me encantó. Tiene unos componentes de bastante calidad. Es de 1 a 4 jugadores y tiene una duración de unos 60 a 90 minutos. Es un juego de aventuras, como antes he dicho, y es bastante cooperativo. Es decir, nosotros como héroes tenemos que elegir a un personaje y ese personaje nos va acompañando a lo largo de distintos encuentros en una campaña. El Mice & Mystic en España ronda los 70-74 euros. Es un poco caro para la cantidad de miniaturas que tiene, que no es muy numeroso, pero he de reconocer que es un juego que está bien, que es bonito. Sobre todo para jugar con niños o en un ambiente que sea un poco más infantil. La caja ya está abierta y está destroquelada, por lo tanto los componentes que os voy a enseñar son tal y como yo los guardo, pero son los componentes que trae el juego. Abrimos la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es el reloj con las distintas páginas y el lugar para ir colocando los héroes y los enemigos. Aquí tendríamos el reloj para ir contabilizando el tiempo y los distintos mazos que luego os voy a enseñar. Tendremos también el manual. La verdad es que en este caso Ediciones Más que Oca ha hecho un manual bastante sencillo, tiene una calidad buena, aunque no excelente y además contiene algunos errores. La edición que yo tengo en concreto tiene esta página que está con error, aunque en la página web de Más que Oca viene la posibilidad de descargárselo. No es muy importante, pero deja un poquito que desear. Lo que tenemos también es el libro de aventuras, en este caso Dolor y Recuerdo, en el que nos vienen mostrando los distintos encuentros. Hay un prólogo, el capítulo 1, capítulo 2, etc. Aquí simplemente nos van introduciendo a lo largo de la aventura y es cierto que está bastante bien, además la dinámica del juego es bastante divertida y se lleva bien. No es un juego que pueda dar errores o que tenga alguna dificultad a la hora de jugar. Viene acompañado de distintos tableros, cada tablero está numerado con un título, simplemente a la hora de elegir el encuentro nos va indicando exactamente la disposición de los tableros y cómo los tenemos que colocar. Bueno, pues los tableros son de buena calidad, tampoco excelente, vienen varios a dos caras, en concreto vienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a dos caras, lo que hace un buen número de tableros. Lo siguiente que os quiero enseñar son los dados, los dados son bastante originales, son 5 dados en total y tienen las siguientes caras. Arco, espada y escudo, queso y ya está, y espada solo. Y de la misma forma viene una serie de numeritos y aquí como un punto o un asterisco que viene a simbolizar el éxito o el fracaso cuando no lo hay. El quesito pues simplemente añadiríamos un quesito y bueno, la espada o el escudo para la defensa o el arco para el ataque a distancia. La verdad es que son muy sencillos y son bastante originales, he de reconocer que en este caso sí que son bastante originales. Los tokens que vienen son toques variados, en este caso tanto de veneno como de vida, son reversibles para uno o para otro y los trocitos de queso, los tokens que corresponden al queso. Hay más tokens, en este caso pues tenemos los tokens pues del final, simplemente para marcarlo en el tablero anterior que os he comentado antes, luego lo colocaré. El tiempo y luego pues bueno, distintos efectos de estado como enredado, como es este caso, aturdido, etc, etc. Bueno, tokens de enemigos o de objetos, aquí más efectos, estos son enemigos. Bueno, la verdad es que vienen bastantes tokens, que no están mal. Las cartas que vienen dentro del juego, en este caso, como veis, son los botines que hacen referencia a los tipos de equipo que podemos... Voy a acercarlo un poco para evitar el brillo, los tipos de, como decía antes, pues de objetos que podemos ir acumulando, ¿de acuerdo? Vienen bastantes, esto sí que se agradece. Luego incluye en la caja también las cartas de cada personaje, los personajes, los héroes, son Tilda, con su historia. Viene muy bien, además esto se agradece también, con el número de vida y las habilidades, etc. Lily, Colin, que sería el personaje principal, el líder, Filch, Neff, Imaginos. Estos son los personajes, los héroes principales de la historia. Y luego, acompaña dentro al paquete, viene una serie de enemigos. Estos son las cartas de los enemigos y también de los héroes que se colocan en el tablero del reloj. Simplemente, pues bueno, para saber el ataque y la defensa de los distintos enemigos. Vamos a ver si le enfoca, ahí parece que sí. Bueno, ya veis, en este caso, Guerrero, Rata y nos dice un poco las habilidades. Y, en este caso, tenemos una serie de cartas que lo que nos van a dar son habilidades. Como veis, estas habilidades se compran por el valor del número de quesitos que aparece ahí. Y que, bueno, pues completan un poco el juego y le da más dinamismo. Luego tenemos, finalmente, una serie de cartas. A ver si las puedo sacar, es que las tengo siempre guardadas en fundas. Que son las cartas de encuentro. Y aquí tendremos dos tipos. Como veis, están marcadas por el color de la E de encuentro. Tanto en roja como en negro. Y hace referencia la roja a un encuentro difícil. Y la negra a un encuentro estándar. Y nos hace referencia el número de enemigos que nos encontraríamos en las distintas partes o en las distintas páginas del libro o del cuento en el que nos encontremos. Finalmente, vamos a retirar esto para ir apartándolo. Finalmente nos encontramos con los enemigos. Os voy a mostrar los enemigos ya pintados. Por lo tanto, no vais a ver cómo vienen en el juego sin pintar. Aunque el color con el que vienen es un color marrón. Marrón clarito, que sería este color. ¿Vale? Bueno, esto correspondería a los guerreros rata, que vienen en un total de seis. Guerreros rata. Yo los tengo pintados. Vamos a sacar los otros tres. Los tengo por separado para que no se estrope la pintura. Bueno, ¿veis? Los guerreros rata. Estas miniaturas también las pondré en el canal en 360. Para que las podáis ver con más detalle. Yo no soy un especialista pintando, pero bueno, ahí lo tenéis. La araña. A ver si enfoca. Ahí parece ser. Araña. El cien pies. Y luego, más enemigos que nos podemos encontrar. Las cucarachas. Vamos a ver. Si las ponemos así, para que las podáis ver. Bueno, ahí lo tenéis. Las cucarachas. Enemigos menores. Que salen un poco para fastidiar, más que como enemigos élite. Y luego, vamos a ir viendo. Os voy a ir sacando los héroes. Y vamos a ir poniendo la carta correspondiente. Vamos a echar un poquito para allá. Todos los enemigos. Que no nos estorben mucho. Bueno. Vamos a empezar por maginos. Maginos. Esta es su miniatura. A ver si lo enfoca. Ahí parece que sí. La verdad es que es una miniatura. Una pasada. Muy chula. Son dificilillas de pintar. Porque son muy pequeñas. Bueno. Maginos. Vamos con Ned. Ned el fuertote. Ahí dejamos la carta. Y este sería la miniatura de Ned. Bueno. La podéis pintar realmente como queráis. Este es. Tal y como lo he pintado yo. Ned. Vamos con Filch. Filch. Que es un bribón. Un ladronzuelo. Y aquí lo tenemos a Filch. Con sus pantaloncitos. A ver si enfoca. Ahí le tenéis. Y su capita. Es un ladrón. Por lo tanto. Vamos con Colin. Colin es el protagonista. Hemos dicho que era el líder. El líder guerrero. A ver si enfoca. Ahí lo tenemos. Y recordamos que la carta. También incluye una pequeña historia. De Colin. Vamos a ver la carta de Colin. La miniatura de Colin. Aquí la tenemos. A ver si enfoca la cámara. Ahí está. Colin. Un guerrero. Vamos. El siguiente. Lily. Lily es la arquera. Por lo tanto. Es la preparada para el ataque a distancia. Ahí la tenemos Lily. Simpática. Miniatura de Lily. Y finalmente. Y finalmente. Tilda. Que como en todo juego de aventuras. Pues. Esta es la sanadora. La healer del grupo. Aquí la tenemos. Va con su maza. A ver si la podemos enfocar bien. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y este es un poco el juego. Maesan Mystic. Un juego ya os digo. Bastante divertido. Es entretenido. Sobre todo si. Si tenéis. Hijos. O chicos. Que sean más pequeñitos. Personamente. Creo que es un juego un poco caro. Para. Para la cantidad de miniaturas que vienen. Que como veis. No son muchas. Pero bastante recomendable. Bastante recomendable. Como. Si estáis cansados de. De juegos de más miniaturas. O si queréis una aventura. Lineal. Porque en este caso. Lo que vais haciendo es. Leyendo el libro. Y os van. Colocando en los distintos encuentros. Y bueno. Yo creo que está. Está muy bien. Recomendado total. Ahí lo tenéis. Maesan Mystic.